La situación porcentual no es algo que le quite el sueño a Cruz Azul, a pesar de que el equipo se encuentra a 10 puntos de Monarcas Morelia, escuadra que se ubica en el penúltimo puesto de la tabla de cocientes. Ariel Rojas comentó que por ahora solo piensan en mostrar mejoría en el actual torneo. Sí, nos duele, nos duele no lograr el triunfo, la cantidad de puntos que nosotros creemos que podemos lograr. Lamentablemente no hay tiempo para frustraciones ni bajar los brazos. Hay que seguir trabajando y seguir intentando sobre todo, que es lo importante. Hay que ser muy conscientes de que los puntos que tenemos no son acordes a los que debería tener Cruz Azul después de estas cuatro fechas iniciales. Nosotros somos los primeros que tenemos autocrítica, puertas para adentro y nos duele mucho no poder ganar porque esta institución requiere eso, requiere estar peleando siempre, tratar de ser protagonista. Y este último partido recibimos un golpe duro, pero por suerte tenemos tiempo para revertirlo. Sí somos conscientes de que, o por lo menos yo desde que estoy acá, no hemos tenido buenos torneos y eso te lleva a que el club vaya perdiendo en lo porcentual. Eso es algo lógico, es matemático. Sí, hay una ocupación nuestra por conseguir esa victoria. No estamos desesperados, sí estamos ocupados en tratar de conseguirla, en tratar de trabajar para poder conseguir esa victoria, que como bien decís, es un torneo corto y sabemos que también así como dejar puntos te puede pasar factura al final, también cuando ganás tres partidos seguidos ya te volvés a acomodar. Entonces vamos por eso, vamos por el primer partido, por el primer paso y luego de ahí ojalá que podamos conseguir más victoria, que nos lleven y nos acomoden en la tabla.